Estoy muy contento además porque tenía mucho tiempo, muchos años que no se le había dado una remodelación como se merece también esta institución. Que es un edificio muy grande, es un edificio muy antiguo, pero es un edificio histórico. Y que hoy que estamos a unos cuantos meses de cumplir 500 años como ciudad, parte importante de lo que hicimos con la pasada administración estatal y dándole a continuidad ahora, es precisamente poder mejorar la infraestructura de nuestros espacios educativos en la zona centro que son también los más antiguos y en general los más necesitados. Y solo para finalizar quiero una vez más agradecerle su paciencia, felicitarnos porque esta obra que ha sido una obra que durante muchos años se esperó, por fin llegó. Y decirles también que vamos a seguir trabajando todos los días para apoyar la educación en Veracruz. Veracruz, ¿de quién? Veracruz, ¿de quién?